Hola mi gente latina, soy yo Eduardo Ruiz, representando GalaLatina.com. Quiero darle las gracias a aquellos artistas que están con nosotros, apoyándonos, dándonos la fuerza. También quiero darle las gracias a David Motor, administrador de Google.com, que siempre ha estado por nosotros, ahí siempre apoyándonos. También quiero darle las gracias a los artistas que están con nosotros, dándonos nuestra fuerza. También quiero representar a Juan Gerena, el dueño y creador de GalaLatina.com, que nos cuenta, nos puede decir ciertas cosas sobre GalaLatina.com. Mi nombre es Juan Ramón Gerena, administrador y dueño de GalaLatina.com. Estamos aquí para darle las gracias a todas aquellas personas que nos apoyaron en el evento en la 56 en Brooklyn. Y dándole gracias a los artistas, pero primeramente a David Motor, administrador de Google.com, que nos ha apoyado siempre y está con nosotros. Gracias David, saludos de mi parte. Y además, darle gracias a varios artistas que están con nosotros allí. A estos tres coches, Manny Mieles, Johnny Aventura El Caballo y a dos personas distinguidas, que es Sara González y Lidia Velázquez de Brooklyn. Saludos a ellos y por favor siempre tengan a Gala.com en mente. La mejor música donde usted se divierte. Ahí los vemos. ¡Suscríbete al canal!